Los amigos de Pisces en estos momentos y el mes de agosto deben cuidar mucho las sombras, deben cuidar mucho la salud y sobre todo el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque los piscianos se pueden sentir como muy desconcertados, nerviosos. Hay que evitar esas crisis nerviosas que pueden hacer que te duela prácticamente todo el cuerpo. Esa tensión muscular puede estar presente todo el mes de agosto. Por eso para ti, si eres del signo de Pisces, el utilizar aromas como menta, romero, eucalipto va a ser importante para darte masajes. Utilizar algún tipo de terapia que te ayude a limpiar incluso los espacios con péndulos, con saumerios o con lo que sea, te va a llevar a liberar, a botar y a drenar esa tensión que tienes. ¿Sabes qué? No dejes que vuelvan cosas de tus pasados. Si regresan miedos, si llegan exparejas o situaciones tóxicas, no las tomes como bienvenidas en tu vida, borrón y cuenta nueva. Limpia frecuentemente los espacios y tú, pero también pon en la puerta de la casa, en tu cama o como protección, una estrella de 12 puntas o una medalla de San Benito. Así vas a evitar que esos miedos y esas conexiones entren nuevamente en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma y la salud no sea la mejor. Así que los piscianos a cuidarse todo el mes de agosto.